¡Vamos a ganar! Tenemos más caña, ¡qué gran hechicha el asunto! Venga, pues ahora sí, vamos a comenzar. Como os digo, va a pedir un buen ruso para los partidos que más os gustan. Así que, comenzamos con Flaiditas que va de Star Butterfly. Star contra las fuerzas del mundo. ¡Vamos! 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 Y con tus ojos, los producidactores que vienen de Rosalina de Super Mario Galaxy. Así que, ¡un fuerte aplauso para ella! ¡Vamos! 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 Continuamos con Belén, que va de Klee a skin brujita del Ben Sin Impact. ¡Un fuerte aplauso para el GEDEN! ¡Vamos! 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 Y continuamos con Cami que va de rosa de Pokémon Terro 2. Un aplauso para Cami. Y continuamos con Lienz que viene en el boni de Paimetas Freddy's. Continuamos con Gemita que viene Mariana Jauqui de Dragon Age 2. Y continuamos con Atarín que va del Vidal y del Timo Peyer. Y seguimos con Sayuri Shiroi, que es de Hinami Pueguchi de Tokyo World Red. Un aplauso para ella. Continuamos con Castillo Cosplay, que va de Citzaroli Reggelua 2. Y le sigue un momo chiqui que ve hasta de Black Clover. Un aplauso para él. Venga, y ahora de la Serie 1, un giro aquí en el mismísimo Deku. Él es Clau Greco de la Isla Academia. Y seguimos con Lona, que viene de Perona de One Piece. Venga, y ahora nos vamos a una película con Encanto. Aquí viene Alce Alien, que va de Luisa Madrigal, de Encanto. ¡Luisia! 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 Y ahora viene Leo, que viene King Frey de Witchcat at the leader. ¡Luisia! ¡Luisia! Venga, y ahora continuamos con One Piece. Aquí viene NICE, que va de Kumbachi de One Piece. ¡Un fuerte aplauso para NYS! Y continuemos con Mavis que viene de Dejia del Genshin Impact. Un aplauso para ella. Y ahora sube al escenario, señorita leyenda que va de Niku Sakura del Bokadoi. ¡Sí, Kaku! ¡Ah! 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 Y ahora viene una grupal de la familia Bokerson, y bueno, el asombroso mundo de Bumball. ¡Ah! 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 Y bueno, ya acabamos con Motelvedor y quien que viene Lucidez, de ahí mismo que viene Lucidez, Es un patinete de Cyberpunk, así que bueno, una pausada para ellos. Y con esto hemos acabado la pasarela. Así que ahí es pasarela. ¿Os ha gustado la pasarela? ¿Qué tal? ¿La habéis vivido bien? Hay buen nombre, ¿verdad? Hay un año que viene la pasarela. Creo que sí, sí, sí.